Está el dorsal número 9, la nueva adquisición para los peces Vela, para poner la segunda anotación y todavía suplicar al tiempo que no expire para lograr la paridad en el marcador. Ángel Borras contra Kevin Moscoso, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ángel Borras por la vía penal! Aquí lo vemos en la repetición, el centro por arriba, Castrillo, topa en el codo, 3 a 2. Y pone el penal a favor de Iztapa, el 3 a 2, y mejor para el partido porque cierra, ahí sí que con nervios en el mismo juego. Y ya Ángel Borras cobra efectivamente ese lanzamiento de penal y comunicaciones tiene que cerrar ya mejor todavía lo que resta del partido no solo por el resultado que tiene a favor, sino también por las mismas sustituciones para saber dónde ha colocado algunos jugadores y qué peligro puede tener cada uno de ellos a favor y defensivamente no echado tanto atrás. Dentro de mis registros es el primer gol por la vía penal de Ángel Borras y vaya en qué momento Sandy ha venido en la parte final del partido. Sí, y que lamentablemente le resta la importancia por esa jugada donde el Checa no la logra definir bien, ¿verdad? Porque usted se imagina si la del Checa se hubiera contabilizado en gol para los Peces Vela, cuánto más valdría también este penal para ellos. Centro de Jordan Smith, sí, justo eso sucedió al minuto 77 de juego cuando el Checa Hernández voló la pelota por completo. Y ojo, porque Comunicaciones está quedando mal parado a pesar que tienen una línea de cinco. Le caían dos a Steven Robles, habían sacado los stoppers o los centrales por el lado izquierdo y se salva Comunicaciones. Es ahora la insistencia en ataque de los Peces Vela. Jugada que se va a hacer desde la esquina, le dice el árbitro central, a Castrillo y también a...